Por el sendero que baja al río Canta que cantaban mis amores Van al encuentro del dueño mío Piedras que piso se vuelven flores No le digas a nadie que me has besado Que yo ni a mi almohada se lo he contado Ya que el beso la cuenta ya está saldada Y como te lo he devuelto no debo nada Mozo de la faja negra Mozo de camisa blanca Mozo del sombrero nuevo Que compraste en Salamanga No blasones de dinero Ni presumas de buen mozo Que al galán a quien yo quiero No lo quiero vanidoso Cuando iba al río me acompañaba Un cantarillo y un corazón El uno en busca de aguida clara El otro en busca de una ilusión Con un cantar lleno vengo del río Pero en cambio mi pecho está vacío Como aquel amor mío ya no me quiere Ya no hay nadie en el río que a mí me espere Mozo de la faja negra Mozo de camisa blanca Mozo del sombrero nuevo Que compraste en Salamanga No blasones de dinero Ni presumas de buen mozo Que al galán a quien yo quiero No lo quiero vanidoso No blasones de dinero Ni presumas de buen mozo Que al galán a quien yo quiero No lo quiero vanidoso Caminito del río